...primer invitado, como yo había anunciado, yo no sé si lo estoy diciendo bien o lo estoy diciendo mal, pero él me corregirá, Luchano Pichau, dueño de Italpasta, fundada en 1995 en Campana por Pedro Pichau, emblema de la gastronomía italiana. Luchano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Estoy diciendo bien el apellido? Luchano Pichau. Perfectamente. Perfectamente. Decime, Luchano, ¿ustedes tienen establecimiento donde nacieron? En Campana y en Cardales también. Exactamente. Y hace un año y medio en Faena. En el Hotel Faena, sí, sí. En el Hotel Faena. En el Hotel Faena, que también es un lugar, digamos, me imagino yo por lo menos, de gran afluencia de público. ¿Cómo hicieron para llegar hasta ser emblema de la gastronomía italiana, como decimos? Perdón, antes decime, ¿desde dónde llegó tu papá? Mirá, mi abuelo fue el primer que llegué a la Argentina, mi papá es italiano, de Sardeña. Mi abuelo vino en el 50 y mi papá y mi abuela vinieron en el 52. Y siempre estuvieron vinculados a la gastronomía. Primero tuvieron comedores para las empresas locales, después rosticerías. Hacía hasta el 95 que mi papá abrió junto a mi mamá y mi hermano y yo abrimos y tal paz. ¿Lo abrieron en Campana porque vivían ahí? Sí, sí, siempre, mi papá siempre estuvo prácticamente erradicado en Campana. Siempre, digamos. Más, mi abuelo falleció en el 86, prácticamente no vio el crecimiento de Italpa. Mi abuela sí, mi abuela falleció hace unos 12 años, 13 años y ella sí estuvo presente. Es más, tenemos un plato en honor a ella que se llama la lasaña de la nona. Lasaña de la nona, mirá. ¿Y cómo es la lasaña de la nona? La lasaña de más al huevo, rellena con mozzarella, jamón, salsa de tomates y salsa de llamé. O sea, muy clásica, pero es, digamos, es un honor a ella. Claro, volvamos a la historia, vos me decías que en el 95 se abrió vendiendo, ¿no?, al público pastas y pizzas. Sí, al principio fue más una rosticería, se abrió lo que se vendían pastas y pizzas, pero más, digamos, más clásico, más. Y, bueno, después, por la afluencia de clientes que decían, ¿por qué no ponen un restaurante? Después abrimos en la vereda, en la misma zona abrimos en la vereda, con unas tarimas, algo muy básico, con sillas de plástico. Después, bueno, con el tiempo fue creciendo el negocio, abrimos el salón principal, después abrimos una cava, otro salón, patio. Ahora, Luciano, cuando ustedes pasaron, digamos, de vender prácticamente la comida hecha, una rosticería, a hacer un restaurante y empieza, digamos, a venir el éxito, después aparecen también las crisis, ¿no?, las inflaciones, las restricciones. Sí, sí, si Argentina es así, bueno, uno se tiene que ir acomodando a cómo viene el país y sosteniéndose en momentos más críticos y después, bueno, cuando es una época buena, aprovechar a trabajar lo que no se pueda. Claro. ¿Y cómo fue, digamos, la trayectoria? ¿Están en el mismo lugar o se mudaron a otro lugar ya en Campana? Sí, sí, y tal pase, el original, está siempre en el mismo lugar, en la calle Berú Dirección, en Campana, que es el original. Yo estoy hace 16 años en la Reserva Cardales, que es en la parte de Clubhouse del barrio, de marzo de 2008, y por último en el Faena, en noviembre de 2022. ¿Es verdad que en el de Campana hay que reservar con un tiempo muy importante? Y siempre los fines de semana, en los tres locales siempre es conveniente reservar, porque son los días que más se trabajan, feriados también, son los días, digamos, más afluencia, en la semana siempre es más fácil conseguir lugar. Los fines de semana sí siempre son los días, domingo al mediodía, sábado a la noche, son los turnos más fuertes que tenemos. Y ahora más en esta época, por ahí en verano, el domingo es un poco más tranquilo, se trabaja más de noche, pero ahora en esta época que estamos, el domingo ya empieza a ser más, el día que más se trabaja. ¿Y también venden productos terminados o no? Sí, 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 sí. ¿Y qué tipo de productos? ¿Revenden o lo hacen ustedes? No, hay muchas cosas que les hacemos, sobre todo donde más hay para vender nosotros en la reserva, tenemos una mini despensa, pero en el Interpaso original se vende salsa, se vende mismo todo lo que podés comer en el restaurante lo podés para llevar. Hay más productos italianos, pasta, salsa, de todo un poco. ¿Los productos italianos los fabrican ustedes o los traen? No, los productos italianos son importados. ¿Y cómo se hace para importar con todas las dificultades que hubo? ¿Cómo hacían? Y siempre tuvimos importadores, bueno, hay muchos de diferentes lados que uno va comprando lo que tiene y vamos, es más, lo que es la dispensa en Campana, se hizo en la pandemia más, se sacó mesas y para aprovechar en esa época que no se podía utilizar el salón. Se amplió, se amplió la despensa. Se amplió y ahora prácticamente la gente que va al fin de semana por ahí come y después se lleva una plancha de ravioles, se lleva salsa, se lleva... está muy tentado porque uno sale del restaurante y antes de pasar la mesa se puede comprar un pan, se puede comprar una salsa, postres, vinos, un poco de todo. La de ustedes es... Pasta italiana si quieres. Claro, pasta italiana también. Sí, sí, sí. La de ustedes es una actividad de alguna manera artesanal, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, a veces los restaurantes tienen crisis porque cuando abren uno o dos adicionales, como es el caso de ustedes, bueno, no tienen el mismo personal claramente en todos y lleva tiempo, creo yo, formar la gente. ¿Cómo resuelven eso? ¿Cómo resolvieron eso? Sí, sí, eso es con tiempo. Con tiempo, por ejemplo, yo en la reserva mi encargado estaba trabajando en Campana. Trabajaba en el tratado original y me lo traje para la reserva. Y bueno, y formando gente con tiempo, o sea, soy yo a tiempo. Y lo más importante que siempre es la premisa de mi papá es la materia prima de calidad, que es la que marca la diferencia. Desde el aceite de oliva hasta el café, todo tiene que ser de buena calidad porque es lo que marca la diferencia en el producto. Luciano, ¿cómo ponen los precios? Por los costos, por la demanda, ¿cómo los...? Porque en una economía tan inestable como la Argentina, donde las cosas cambian de valor de un mes al otro... Sí, nosotros buscamos un promedio, no puede ser muy barato porque si no también uno va a pérdida, ni tampoco muy caro porque si no la gente no viene. Uno tiene que buscar un equilibrio de lo que es, de lo que salen las cosas y que sea accesible para la gente porque si no no viene y también que uno pueda sostenerse. Porque si uno cobra muy barato también el problema está que se puede fundir. Y entonces, ¿cómo hace para poner el precio? Hay que buscar un equilibrio entre lo que pasa. Uno ahora con el margen de ganancia no puede saber exacto cuánto puede ser porque como las cosas aumentan todo el tiempo, uno trata de buscar un equilibrio de que la gente pueda venir y de que uno no pueda perder. Luciano, ¿ustedes tienen siempre los mismos platos o van renovando? Todo supongo yo por temporada. No, siempre vamos renovando por temporada. Hay platos que son clásicos que siempre los tenemos, por ejemplo, la lasaña de anona es uno de los platos clásicos, los ravioles carabinieri que son unos ravioles negros. Ravioles carabinieri, carabinieri. Carabinieri, como los carabinieri. Claro, de la policía, claro. Exactamente. Exactamente. Esos son unos ravioles negros, tienen con tinta de calamar, tienen un relleno de langostinos y calabaza y una salsa de crema, langostinos y azafrán. Ese es un plato clásico que siempre lo tenemos, también monó la carta. Hay platos que sí, que los vamos viendo por temporada, que en invierno salen, en verano no, los vamos cambiando, pero esa es la lasaña de anona. Los ravioles verdes y pietro, que son unos ravioles de masa de rúcula, relleno de carne y setas. ¿Cómo lo llamaste? ¿Ravioles verdes? Ravioles de pietro. Di pietro por mi papá. Ah, por pietro, claro, tu papá pietro. Exactamente, por pietro. Y esos son unos ravioles de rúcula, de masa de rúcula, están relleno de carne y setas y salsa de tomate fresco. Es una salsa muy clásica, pero es un plato que... Esos tres platos los tenemos en los tres de Italpaz. Pero tanto los de la anona como estos últimos que me dijiste, son recetas propias de ustedes, por lo que veo. Exactamente. Ah, claro. Sí, en realidad el carabinieri es una receta de un amigo, Alelo Sorrentino, que también fue, podemos decir, como un maestro para mi papá, que lo capacitó cuando arrancamos en Italpaz, con un poco más, digamos, de cocina italiana, que recién en los noventa como que se empezó a ver un poco más de cocina italiana, sacando de lo básico de un gnocchi, digamos, un poco más fresca, casera, y con productos que por ahí antes no se veía mucho, como la rúcula, la muserga de búfala. Claro, claro. No, sí, la burrata, todo eso es de los últimos 20 años. Exactamente. Es más, yo con Lelo Sorrentino estuve un tiempo trabajando en Capri, yo estuve casi dos años afuera, estuve en Capri, después estuve en España y en Londres. ¿Y por qué en Capri? ¿Justamente en Capri? En Capri estuve porque estaba con Lelo Sorrentino, que es esta persona que es caprese de allá, y él estuvo en los noventa en Argentina, que él tenía alguna caprese en Acasuso. Mirá vos lo que son las coincidencias, porque justo la invitada que tenemos después que vos es de Capri, de origen. Es de Capri. Mirá vos. Bueno, pero decime, y entonces estuviste en Capri y ahí trajiste alguna novedad cuando volviste o no? Y siempre se sacan ideas, siempre uno cuando viaja aprovecha y trae ideas y ve cosas que puede cambiar, que no, productos. A veces es complicado, hay productos que son muy regionales, que es complicado más si son... En el 1 a 1 era más fácil, ahora hay cosas que por ahí es más complicado tener en Argentina por el tema de la importación y por el costo. En su momento, por ejemplo, en el 1 a 1 teníamos el Bava de Sorrento, que es de la zona de la costa marxistana, que ahora lo podés hacer acá, pero antes lo traíamos directamente importado. ¿Y las trufas, por ejemplo, no tienen? Las trufas usamos aceite de trufa. Aceite de trufa que es muy saborizado, claro. Es saborizado. Ese, por ejemplo, lo tenemos en la pasta en formayo. Ese se lo ponemos a la pasta en formayo. Hacemos cabatelli y se lo ponemos. Siempre se le pone, es un poquito nomás, como para darle sabor, porque es muy invasivo. Se no le pone mucho... Es muy invasivo, claro, porque es fuertísimo. Es como para que le dé un cierto perfume al final. Uno cocina la pasta y antes de llevar la sartén se le pone... ¿Y ustedes recomiendan la bebida o cada uno va eligiendo así, como les parece? El vino. No, recomendamos la bebida y depende también de qué es lo que comas, si con vino blanco, con vino tinto, rosado, espumante, depende de lo que uno coma. Es lo importante que uno lo acompaña. Y yo vi que también ustedes hacen catering, o sea, hacen también, de alguna manera, distribución de preparaciones gastronómicas, ¿no? ¿Y cómo anda ese negocio en comparación al... Catering, en realidad, no es que hagamos, no es una cosa habitual. Por ahí a veces tenemos algún catering, pero no es un, digamos, negocio paralelo que tenemos. Hemos hecho catering y hacemos, pero no es algo que sea, digamos, un negocio paralelo. Tenemos, muchas veces lo hemos hecho, pero no es una cosa que, digamos, nos dedicamos al catering como segundo negocio. Pero si no, por ahí, en algunas ocasiones, pero no es, digamos, lo fundamental, lo importante es el restaurante más que nada. Luciano, vos tenés un hermano, ¿no? Yo tengo un hermano, sí, más chico. ¿Qué planes tienen? ¿Tienen algunos planes de desarrollo? ¿Qué ideas tienen para el futuro? ¿Cómo lo ven? Mira, la idea es seguir con el tema de las franquicias. Ah, franquiciar, o sea, darle a terceros más locales. Exactamente, sí. ¿Y eso ya lo tienen organizado o lo van a organizar? Estamos arrancando, estamos arrancando en ese tema. ¿Y eso significa en la Argentina o en Sudamérica? No sé qué, porque yo sé que ustedes tienen también muchas visitas del exterior. La gente va como en peregrinación a Campana, a Italpast. Sí, sí. Bueno, eso es cuestión de tiempo, no te podría asegurar ahora. Eso uno lo tiene que ir viendo con el tiempo a ver cómo va todo y cómo se organiza. Oíme, ¿y el nombre es Italpast o Italpasta? Italpast. Es, en realidad, el nombre lo creó mi abuelo por Italia Pastas. Pero lo puso en inglés, digamos, el nombre. Eso lo creó antes, mucho antes del... Porque antes del restaurante mi papá tenía fábrica de pastas. Ah, tenía fábrica de pastas ahí mismo. De pastas, pero secas. Venía a los supermercados y era Italpast también. Y la última rochecería que tuvo mi abuela también se llamaba Italpast. Por eso seguimos con el mismo nombre del restaurante. Ah, porque no había en una época que ustedes estaban vendiendo también en supermercados con la marca de ustedes, ¿no? Exactamente, sí, sí. ¿Y eso sigue, sigue? ¿Eso fue anterior? No, no, no. ¿Eso fue anterior a qué? Anterior al 95. Ah, anterior al 95. Ah, anterior al 95. Y ahora no está el proyecto de retomar, digamos, esa actividad. No, no, por el momento no. Esa parte no. Oye, y Luciano... No, no, siempre en el restaurante se venden pastas, se venden todo lo que es pasta rellena, también hacen fettuccine, tallarines, y eso sí se vende. Lo puedes llevar, por ejemplo, tenemos de dos porciones, de cinco porciones, te llevas la salsa y lo puedes cocinar en tu casa, que es mucho lo que hace la gente cuando termina de comer y pasa por la dispensa. Claro, o sea, si yo me voy con una camioneta, por ejemplo, al negocio y me compro 50 paquetes y lo entro a revender acá en la capital, no, eso se puede. Mira, eso no lo tenemos pensado. O sea, por ir más adelante, por el momento, por el momento seguimos como restaurante y, bueno, como te decía, las franquicias. Vos decís que no tiremos ideas por las dudas. No sé, lo veremos más adelante, por el momento estamos en esta etapa. Luciano, y ahora ha habido algunos restaurantes así, italianos, que han levantado bastante el perfil, ¿no? Y vos, ¿cómo lo ves? ¿Es una competencia? ¿Mejora el nivel de todos? ¿La gente se va como refinando y teniendo un paladar más exigente? ¿Cómo lo ves eso? Sí, sí, es una forma también de uno ir mejorando. Nosotros también, como mi papá, formamos parte del Grupo Bacci, que lo lidera Donato, que son todos cocineros italianos. Y siempre hacemos eventos relacionados con Italia, en el consulado, en la embajada. Y siempre formamos un grupo que son todos cocineros italianos. Y que Milano, Renato, Roberto Timi, también están Girardi. Dos italianos también que se dedican exactamente a lo mismo que nosotros. Oíme, y una última pregunta para no estar fatigando demasiado, porque la verdad que hay muchas cosas para preguntar. ¿Qué es lo más importante? Si yo quisiera poner un restaurante italiano, ¿qué recomendación me guías? ¿De qué me tengo que cuidar principalmente? Y lo más importante es el tema de los productos, que uno elija que sean de calidad y tratar de buscar las recetas más originales en cuanto a lo que uno cocina. Por ejemplo, si uno hace tiramisú, tiene que hacer con mascarpone. ¿Sabés que hoy es el Día Internacional del Tiramisú? Sí, hoy 21 de marzo, sí, sí, sí. Hoy es el Día Internacional del Tiramisú. Hoy es el Día Internacional del Tiramisú, sí, sí. ¿Ustedes tienen tiramisú? Sí, sí, sí. Tiramisú es uno de los postres clásicos que tenemos, también ese no lo cambiamos. Y el tiramisú, por ejemplo, si uno no usa mascarpone, ahí cambia, si uno usa queso crema, ya cambia totalmente. O sea, el mascarpone, en esos casos es como fundamental usar los productos que van. Porque el mascarpone le da el gusto de fuerte. Ese es, digamos, lo fundamental. Y sobre todo en la cocina italiana, productos frescos. Lo más importante es eso, si estás un bocón chino, una burrata, todos productos que sean lo más fresco posible. Bueno, creo que... El tomate tiene que estar fundamental en la cocina italiana. El tomate es como... El tomate es fundamental. El ajo también. La audiencia lo va a tener en cuenta, Luciano. Yo lo voy a tener en cuenta. Creo que ha sido una clase magistral de gastronomía italiana. Los felicito por el lugar a donde han llevado la gastronomía italiana y la difusión que le han dado en la Argentina. Y bueno, espero poderlos ver próximamente. Cuando guste. Muchas gracias, Luciano. Te esperamos. Por favor, un placer. Muchas gracias. Vamos al corte.